Y bueno, pues ya estaba el sábado y me acuerdo perfecto porque, pues, no, este, mi ex novio terminó conmigo ese día, en ese momento, y está en cabina. ¿Quién es el pendejo? ¿Qué te pasa? O sea, diría mi sobrino, ¿tienes caguatitos en la careza? Ya sé, poquitos sentidos comunes. Sí, ve, oye. No, pues imagínate, o sea, fue, me acuerdo perfecto porque, te juro que, pues, eran las primeras veces que yo tenía el micrófono, o sea, que estaba ahí. Entonces, no manches, o sea, sentía inhorrible y luego fue por mensaje, por mensaje igual. ¿Qué onda? Soy Eni Sepúlveda y te doy la cordial bienvenida al podcast que no es un podcast para mortales como tú y como yo. ¿En dónde? Bueno, voy a estar platicando con Dani acerca de algunas anécdotas buenísimas. Así que tú, Daganki, relájate psicológicamente preparado y acompáñanos a este nuevo episodio. ¿Vas a hacer más para el podcast? ¿Será? No sé, porque te ponemos neutral, ¿no? Yo no sé. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Segura? Claro que sí, obvio. Nací lista. Eso. Amigos, bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Y como pueden ver, ahora tengo a otra invitada, Samas. ¡Sí! Ani, ¿cómo estás? Muy bien, súper bien. Estoy muy feliz de que me hayas invitado a este podcast que no es un podcast. ¿Para mortales como tú y como yo? Sí, claro. Eso, excelente. Y miren, les presumo, el podcast para mortales como tú y como yo. Ani, pues preséntate formalmente. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿A qué te dedicas? ¿Y si trabajas en funerarias? ¿Y es de chicle y chocolate? ¿Lo boleo? ¿El horóscopo también? ¿También? Sí, sí, sí. Lo que sea. No, pues nada. Soy Ani Sepúlveda. Me pueden escuchar en la radio. Probablemente ya han escuchado mi voz alguna vez en la vida. Estoy en XAFM. Tengo un programa que se llama la dosis exacta. Y, pues nada, soy comunicóloga. Soy Leo, por si hay algo. Por si hay algún Leo que le llame la atención. No, no sé, pues que tenga. Que les agradezco de los horóscopos. Veintiséis años también. Soltera. 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 Muy importante. ¿Disponible? Pues porque puede ser soltera o no disponible. Por eso te pregunto. Ah, bueno. Sí, sí. Disponible. ¡Excelente! Mándenme el currículum, por favor, a que activo. Ya sé, ya sé. Y mándenlo y vamos a ver qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, Ani, este, desde hace cuánto te llamó la atención este show de la radio? Porque a mí me llama mucho la atención. Me encanta tu voz. Yo te lo dije ahorita que estamos detrás de cámaras. Me encanta tu voz. Y veo que lo hace así como que con mucha pasión. Me acuerdo hace, a lo mejor un año, más o menos, que estuvimos platicando cuando recién nos empezamos a whatsappear, que me mandaste un audio que estabas grabando algo, no recuerdo qué. Y no lo quiero decir tampoco, si es que me acuerdo. Pero la voz fue así que, güey, no mames, qué chido. Oye, no, gracias, gracias. La verdad es que, no te voy a mentir, al principio yo no me imaginé estar en la radio. La verdad es que pasó algo bien curioso. Y justo yo creo que con mi voz, porque yo antes estaba en la radio y llevo como siete años más o menos en esta onda de fuera de cámara, bueno, fuera de micrófono. Y yo iba a practicar, pero al principio, antes de empezar a practicar, yo le dije a la de grabaciones, es que ¿sabes qué? Mi voz no es de radio. Mi voz no es para radio. Y luego el de grabación te dijo exactamente lo que tú me acabas de decir. No, me volteé a verlo. ¿Estás tonta o qué, Anilo? Y yo, perdón. Sí, yo, perdón. Ella me dijo como de, no manches, es que tu voz es súper juvenil, entonces, a lo mejor para una estación juvenil, como es el caso de Exa, que no sé qué, ay, ay, ¿no? Y desde que él, yo, yo siento que si él no me hubiera dicho, me hubiera dado la bofetada casi. Sí, creo que no, no, ni siquiera lo hubiera imaginado, ¿no? Y ya después de eso ya empecé a como ahora sí, imaginarme realmente que, ¿cómo será estar detrás de un micrófono? Bueno, me gusta, sí me gusta la idea, pero no sé. Entonces ya empecé con este de grabaciones y empezaba a grabar spots, pero de los spots que ya tenían 40 mil años ahí, ¿sabes? De que ya se habían grabado desde hace mucho tiempo. Y luego empecé a hacer un demo, que por cierto, hace poco escuché mi demo y qué horror, qué espanto, pero al principio era el primer demo, ¿no? Y pues ya así como que fui más o menos buscándole, hablé con Charlie, que por cierto, gracias a él que estoy ahí, ¿no? Porque es mi jefe directo. Ese es de la voz, yo. Charlie contigo, sí, claro. Charlie contigo, ¿cómo no? De la voz. Saludos, no te conozco, pero estaría chido grabar la voz, está bien mamona. Sí, sí, sí. Y pues ahí es toda una eminencia ahí en la radio, ¿no? Exactamente, toda una trascendencia. Sí, sí, sí. Entonces pues ya yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Había otra estación en ese momento que estaba entrando y yo le dije... ¿Quién era? ¿Cuál es su super? La super. Y bueno, yo apenas estaba así como entrando a Chihuahua y luego yo le dije de que, oye, ¿crees que pueda estar en esta estación? Mira, que no he escuchado que haya locutores, que no sé qué, y así. Y luego me acuerdo perfecto que se me quedó viendo y luego me dice, ¿y por qué no a Exa? Y yo... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Y le digo, pues claro que sí, quiero a Exa. ¡No, eso es estúpido! Sí, obvio que sí. Y luego ya pues le dije, no, pues no manches, creo que sí quiero a Exa. Y luego me dijo, no, pues ya en ese momento había dos locutoras embarazadas. Entonces me dijo, oye, necesito... O sea, que las locutoras son algo loquillas, ¿eh? Mira, yo no sé. Las otras, las otras, las otras, quizás. Es broma, es broma, es broma. Y luego pues ya estaban ahí, pues estaban embarazadas y me dijo, no, pues necesito que las cubra alguien tres meses, que son lo que... Sí, ¿no? Tres meses. Sí, es un mes y medio antes, un mes y medio después. Y luego me dijo, ¿qué te parece? Y yo, claro, obvio. ¡No me boca! Ajá, entonces pues claro que empecé con eso y ya entré a cubrir una incapacidad. Y luego pues resulta que una de ellas ya no regresó porque tenía dos niños y hubo ahí, ¿no? Entonces me dice Charly, oye, ¿qué onda? ¿Te quedas? ¡A huevo! ¡Acepto! ¡Marina de mujer! ¡Acepto! ¡Claro que sí! Me casé con la radio. Y pues ya, o sea, es básicamente mi historia de como... Claro que como entré a medios ya se trago rollo, ¿no? Pero como entré ahí a... Como tal, a Ixa donde estoy, pues... ¡Qué chido! Oye, pues para irnos adentrándonos un poquito más a esto, pues me gustaría brindar. Sí. Tenemos el buen furtivo que siempre nos está patrocinando. Miren, aquí lo tenemos, el de Romero. ¿Qué te parece, Daniel, el furtivo? La verdad, me gustó mucho. Oye, yo le tenía un poco de miedo, no voy a ser sincera, porque tiene nombres extraños, ¿no? Ajá, claro. Pero sabe muy deli. Sí, 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 claro. Y está muy, muy rico. Es como les digo siempre, o sea, ¿te puedes adentrar una botella de estas? Sí. ¿Sin pedo alguno? Trabajando, iba a decir el traumado, ¿no? También, también. También, pues estamos trabajando, ¿no? Relajándote, platicando a gusto y está ligerito. Sí. Está sabroso y te pone en ambiente bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Sorprendentemente está muy deli. Sí, sí, sí. Y pues como te digo, o sea, no es de que te cale, no es de nada de eso y se siente bien rico el toquecito. Sí, porque luego, por ejemplo, yo que no tomo tanto. Sí, por eso te he preguntado ahorita. Sí, sí me molestaba a veces, ¿no? Pero este no. Bueno, pues entonces. Sí, entonces. Ah, estamos el de Romero y ahorita en la siguiente mitad, pues vamos a ver qué tal le va con el de chile pasilla. Ay, ya será otra opción, ¿eh? Sí, ya sea, o sea, disfrutarlo. Entonces, pues saludan y vamos a seguirle. Salud. Salud a todos. Es que a mí me encanta. De hecho, yo soy más cervecero, tú deciré. ¿En serio? Yo siempre lo he dicho, o sea, yo soy totalmente cervecero. De hecho, ahorita que llegaste me estaba tomando una cerveza. Pero desde que probé, perdón, desde que probé furtivo, dije, bueno, mami, está. Dicen, es furtivo espirituoso, sí está bien espirituoso, está muy rico, está muy para platicar así. Sí, como que te relaja, ¿verdad? Exacto. Te tranquiliza, así como que. Sí, así de que estar a gusto. Entonces, pues ya relajadamente, cuéntame tus anécdotas de cuando ya iniciaste a nivel profesional en la radio. Ya que dijiste, estoy detrás de micrófono. Chismecito. Chismecito. Oye. Comunicólogo. Comunicólogo. Claro que sí. Oye, este, tengo varias anécdotas chidas, malas y más o menos. Ah, pues sí. Tengo, por ejemplo, tengo uno. Como moco tendido, no sé por qué iba a decir eso. ¿Moco tendido? No sé, ¿verdad? Ya cada quien, mira, yo no juzgo. Cada quien, sus sueños, sus proyecciones y todo. Aquí yo no juzgo, aquí estamos para apoyar. Bueno, vámonos pues como moco tendido. Oye, bueno, por ejemplo, tuve una anécdota que está muy feita. Bueno, sí, está feita. Y es que resulta pues que yo estaba, estoy en cabina, no sé qué. Y siempre decimos como los números, ¿no? El teléfono para que te comuniques, bla, bla. Y en ese entonces también decía yo el número de teléfono. O sea, porque últimamente, ya digo, el WhatsApp nada más y redes sociales. A ver, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué cosa? ¿El teléfono? Sí, sí. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo es tu speech en la radio? Ay, pues tengo diferentes, pero, por ejemplo, no sé, te puedes comunicar conmigo en el 4-14-10-09 y por acá platicamos, echamos el chat y ya está. En todas partes, ponte extra. Oye, ahí está la voz, ya están conociendo a la dueña de esa voz, ¿verdad? Sí, sí, tal vez la escucharon alguna vez. Exactamente. No, entonces, pues ya, ¿no? Decía el número y no sé qué. Y en esas, pues, digo, marcan. Y yo, ¿contesto? No, normal. Eh, ex FM, buenas tardes. Y luego ya. Y me dice que, hola, ¿no? Y me empezaba a elogiar de que, no, tienes muy bonita voz, bla, bla. Ah, no, pues muchas gracias. Y luego me dice, oye, ¿podrías decirme específicamente, detalladamente cómo eres? Y yo, ¿perdón? Y dice, sí, es que tu voz, que no sé qué, pero quiero que me digas como tu cuerpo. ¡Ajá! Y yo, ¡madres! No, pues claro que me asusté. Y entonces, pues, no, como que, ¿qué? No sé, o sea, no sabía qué decirle y pues le colgué, ¿verdad? Pero sí fue como bien random porque, ¿quién te dice eso? Y pues, chavo, sí me dio mucho miedo. Y desde entonces sí, era como, no sé cuánto tiempo así de que dejaba descolgado, ¿no? Descolgado el teléfono, ¿sabes? Porque no quería contestar. Está bien ocupado, estamos llenos. Sí, así que no, no quería contestar. No manches, oye, pero, o sea, como uno no mide todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sin juzgar a nadie más, aclarando, este, como cada quien va pasando ciertas situaciones que para él se le hace normal o para ella, perdón, que, oye, este, escuché tu voz, dime cómo eres, ¿sí? ¿Qué calzones traes? Sí, casi, yo sí. ¿Te bañaste hoy? Así como que, no sé, a mí me dio como hasta de esas veces que te dan escalofrío, ¿sabes? Desde que, ay, no, qué horror, ay. Claro, claro, pues es que está cabrón. O, por ejemplo, hay un chavo que también siempre nos habla, ese es un tema, pues, más bonito, ¿no? Que siempre nos habla todos los días, a mí me habla todos los días, todavía me habla todos los días, así, él sabe exactamente qué hora tengo, ¿no? Y ya le contesto y ya le digo, ¿qué onda, Fer, cómo andas? No, pues, que, este, ¿qué onda, ni me ponen mi canción? Siempre me piden la misma canción, no se la pongo nunca y siempre me la piden, ¿no? Ay, qué cabrón. No, es que al principio, es que al principio se la ponía y luego ya es como que todos los locutores. Es lo que hablábamos ahorita de que ya. No, y a todos los locutores me piden lo mismo, entonces es como que, ¿ya para qué, no? Entonces, ya, pues, yo así que, claro que sí, y lo, pórtate muy bonito. Y luego ya me dice, no, sí, de, y luego me da risa porque estabas hablando, ¿no? Y luego me dice, a mí, en todas partes, y luego yo, sí, ya lo voy a hacer para que yo diga, ponte exacto. Qué chido. Oye, pero bueno, ¿podemos decir el nombre de él? ¿Para mandarle saludos? ¿De Fer? Sí, Fer. Ah, Fer, saludos. Ah, perdón, mi mente es muy dispersa, no escuché. Sí, que pues, no, sí, de hecho, él es súper, súper fan, o sea, porque si nos habla a todos los locutores, a todos nos habla y nos dice, pues, quién nos pide la canción y así, y va, pues, cuando había conciertos, porque ya obviamente, pues, pandemia, ¿verdad? Pero antes que hacíamos conciertos exa o cosas así, y donde andábamos, ahí iba y nos buscaba y así, entonces, en ese sentido está cool. Bueno, entonces, vamos a hacer algo y yo me comprometo. Va, va. Si Fer está viendo el podcast, que no es podcast, aquí con Ani, le voy a arreglar la playera que se me ocurre de la frase de Ani, que ahora estoy empezando con eso, empezar a sacar las playeritas con las frases de cada invitado, pero necesito que lo comente y nos contacte. Sí, porque si no, pues, que chiste. Si no, pues, ahí, se la llevarán y igual y la agarras para limpiar el carro, para limpiar los videos, o no sé. Sí, pues, también tengo varias así, hay, bueno, hay otro chavo también que siempre me habla, pero él siempre me habla por Whats, siempre me platica su vida, está muy cool, o sea, porque como que se siente que es como vibra así de amistad, aunque no lo conozco. Pues es que ya está sin cuesta eso, ¿no? Está chido, sí. La otra vez me platicó también de que su fin de semana, o sea, sí, me platica esas cosas, también es muy chido en ese sentido. Y también me pasó una cosa muy, muy cool, que justamente en pandemia estaba pasando por un momento complicado en mi vida yo, ¿no? Porque, pues, ya sabes, cosas de pandemia, este, mi papá está en el hospital, entonces estaba yo así como, pero aún así, pues, echándole ganas a la vida. Pero claro que, pues, en cabina, pues, es diferente, ¿no? O sea. No puedes permitirte mezclar eso. Ajá, entonces yo, pues, adentro de mí, o estabas de que sufriendo un montón y bien triste, pero afuera, ay, sí, échale ganas, yo estoy contigo y todo lo demás. Claro. Entonces, me llegó un mensaje bien lindo de, en Instagram, de una chava que me empezó a decir de que, no manches, Ani, acabo de escuchar tu frase del día de hoy. Y me llegó justo en el momento correcto. Es que pones frases muy chidas, ¿verdad? Pues, ah, trato de que sean muy chidas. Sí, 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 te he visto. Pero bueno, sí he leído, perdón. Sí, y pues, también los digo, los digo en, 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 tengo una, un pedacito de mi programa en donde dice la frase exacta de hoy. Entonces, me di, me, así me escribió y me dijo de que, oye, acabo de escuchar tu frase. Y llegó en el momento correcto. Dice, no, no sabes lo bonito que sentí y quería compartirlo contigo. Te estoy escuchando de, no sé, no me acuerdo de dónde, o sea, de otro lado del país. Sí, sí, que me era de aquí en México. Ajá. Y luego yo. Ay, güey. Ajá. Y pues, sentí bien linda, ¿no? O sea, como que, wow. Y ya como, eso me, o sea, ella me dijo, algo como que tú me ayudaste a poder solpasar como lo que estaba sucediendo en mi vida. Y claro que, o sea, me quedo así, no, puede ser. Ajá. De que a veces no mides cuántas personas te escuchan. O a veces por estar tú sola en cabina. No sé, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Que estás tú sola en cabina y dices, pues, ¿quién me está escuchando? O sea, no estás seguro nunca. Y a veces. Claro. Claro que por lo mismo a lo mejor, probablemente la inseguridad o no sé, dices tú, pues, ¿quién me va a escuchar? Me van a cambiar. Sí, sí, siendo que platicamos parte de la inseguridad, ¿no? Pero, perdón que haga hincapié o interrumpa en este momento ahorita que estás diciendo de esto, de esta parte donde uno no sabe o no es correcto igual decir uno. O sea, nosotros o yo no sabemos. ¿Quién te está escuchando? ¿Sí? Y qué tanto va a trascender lo que dices. Yo conocí, conozco a un muy buen amigo, conozco, conozco a un muy buen amigo que me dice, Dani, ahora que estás empezando a hacer esto, tienes que tener muy en cuenta hasta dónde vas a llegar. ¿Por qué? Porque tú no sabes si ahorita que estás platicando con alguien más, se la están pasando bien padre, pero esa persona que está detrás de la cámara, ya no ni siquiera detrás de la cámara, ya detrás del teléfono, detrás de la computadora, el dispositivo, de donde sea, le estás marcando su vida, le estás cambiando algo. Claro. Entonces, me dice, puedes estar iniciando, puedes ser el más reconocido del mundo, pero estás dejando un granito ahí. Al momento de estar dejando ese granito, güey, se siente tan especial. Y cuando llega esa parte que te reconoce en eso por primera vez o las primeras veces, es de que, madres, qué pedo con esto. Sí, ahorita que platicas eso, yo me acordé de José Luis Ayala, es un conferencista de aquí de Chihuahua, muy reconocido, es muy buen amigo, me ha apoyado muchísimo. Y se me vino en la mente porque luego me volví a acordar de él cuando me mandó un mensaje de una persona, creo que de El Salvador, me dice, oye, veo tus videos. Y me fue claro, me dijo, veo que no tienes tantos seguidores, veo que igual estás iniciando, pero me gusta lo que haces. ¿Cómo lo haces o cómo te sientes cuando estás haciendo eso? Porque a mí me gustaría que se me quitará la vergüenza para hacer algo así, porque me gustaría aquí a la gente de aquí de El Salvador transmitirles esto. Y yo fue que, oh, güey, qué pedo, o sea, ¿qué le voy a decir? Hasta, o sea, no le contestaba y, oye, me preguntaron esto, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a decir? Ahora, ¿qué hago? Emocionado. Sí, claro. ¿Sabes? Pero es algo que se siente muy bonito. Y es parte de un resultado de lo que estás haciendo cuando lo haces con cariño, con amor, con fe, con respeto, con todo tu empeño, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues, obviamente que no sabes a quién llegas y cuando lo haces, wow, ¿no? Sí, exactamente, te llega. O sea, qué increíble. Y sobre todo porque hay retroalimentación y dices, tú, bueno, estoy haciendo las cosas bien, porque justo, pues, como te digo, me pasó, a mí me pasó en un momento muy difícil. Entonces, eso me ayudó para yo impulsarme, o sea, como para decir, ah, o sea, no soy solo yo, tengo que ponerme las pilas porque alguien me está escuchando y porque, no sé, o sea, como que ya no ser egoísta y pensar solo en mí o no sé. No, y entender, por ejemplo, en tu caso, no en el mío, entender el poder o la potencia de tu voz, porque tienes una voz muy chida, yo te lo dije. Gracias. Te lo vuelvo a repetir porque, por ejemplo, yo me acuerdo un chingo que ya no me acuerdo qué fue lo que dijiste en el audio que me mandaste y te dije, oye, ¿qué estás haciendo un domingo? Me acuerdo que te mandé. No sé si te acuerdes, pero a mí sí me marcó bien chido, porque no me podrás dejar mentir, tengo un chingo de tiempo diciendo, oye, a ver cuándo grabamos, hacemos algo, no sé qué. Ahora hasta que se dio lo del podcast, pues se dio la oportunidad de que grabáramos. Pero desde entonces, no prepandemia, sino ya en medio de la pandemia que te dije, me decías tú, oye, ¿sabes qué? Pues no se puede ahorita por la pandemia y todo esto, y bla, bla, bla. Y seguimos platicando, y un domingo me dijiste que estabas haciendo una grabación para, no sé qué, era como que muy reflexión, o sea, de reflexión y así. Me acuerdo que lo escuché yo. Yo, güey, no más, es que pedamos, tiene que el pedísimo a vos. Me encantó. Yo me acordé, yo me acordé, sí es cierto. Sí, 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 y a mí me marcó, o sea, a mí me encantó eso, estuvo muy chido. No, gracias. Sí, yo me acordé, porque sí tuve una etapa en donde, bueno, siempre me ha gustado como grabar ese tipo de cosas, pero creo que solo he grabado como tres o dos, no sé. O sea, que fui privilegiada. Sí, sí, porque tenía, a lo mejor tenía como mi vibra, mi mood de grabar ese, y ya me acordé porque sí, lo grabé, de hecho, con mi familia, y es un video en donde sale, literalmente solo salen mis primas y mi familia, bueno, mis abuelitos. No sé por qué se me figuró que fue en una granja o algo así. Sí, en una granja. ¿Sí? ¿Meta? ¿Se sintió así? ¿Se sintió así? Sí, una, o sea, mis primas, mis abuelitos, y solo salían así como en cuadrados y ya. Ajá. Y, pero a mí se me hizo muy lindo porque era una reflexión, pues, basada como en las personas. Creo que era algo así, ¿no? De que, pues, siempre tienes que tener a las personas cerca, no sé. Algo así. Algo muy lindo. Ajá. Sí, muy motivacional. Sí, muy motivacional. Entonces, pues, sí. Sí me gusta mucho. Y te voy a decir, o sea, a mí me marcó, porque, por ejemplo, pues, a mediados, o sea, bueno, no fue a mediados, fue inicios prácticamente de pandemia eso. Perdón. Y era, pues, yo te platicaba de que yo venía todos los días aquí a Creativersal Studios y cerrado. O sea, yo no podía abrir. O sea, imagínate llegar a tu negocio todos los días cerrado, buscar rascar la papa, buscar hacer algo. La manera. Estaba solo. Entonces, en ese momento me tuve que ir a vivir con mi mamá. O sea, estaba de arrimado, este, buscando de donde pudiera sacar baro. Se me estaban empezando a dar los viajes para salir, pero, güey, por la pandemia no puedes estar viajando para grabar y eso. Y es de que, hijo de su madre, pues, aguántate y quedarte aquí. Estar todo el día aquí encerrado, literalmente encerrado. Y escuchar ese audio fue de que, ay, no mames, qué pedo, qué lindo, qué bonito. ¿Sabes cómo? Sí, qué bonito. Y sí fue muy chido. O sea, güey, no sabes. Ahorita, al momento de estar hablando de esto, o sea, la persona detrás de la cámara, del dispositivo, del tablet, donde sea, lo que va a escuchar y cómo le va a marcar. Sí, y la verdad, por ejemplo, yo no sabía que a ti se te había hecho tan increíble. No, me encantó que yo te dije, me encantó tu voz. O sea, sí, sí, me dijiste, ajá, pero pues yo como, ah, gracias, haga mi voz, ¿no? No, no, o sea, no me imaginé que como lo lindo de la reflexión, ¿no? Porque pues no es igual, por ejemplo, que grabo algo, me dicen, ay, se escucha bien, se escucha bien, y ya. Yo, ah, bueno, ok. Bueno, ya que te llegue, ajá. Claro, no, o sea, y está muy chido eso, la verdad. Está muy chido. Y, oye, a ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Déjame ver. Bueno, todavía tenemos tiempo antes de cortar. Este, con los fans ahí, ¿cómo te las has llevado? O sea, ¿has tenido como que fans muy random, muy así, muy fuertes, o tus fans son muy de respeto? Creo que, creo que, no sé, creo que no tengo tantos fans. Ay, me gustaría tener fans. Pero. Bueno, sí los tienes, igual te gustaría tener más, pero sí los tienes. Yo siento que, bueno, por ejemplo, lo que sí noto es que me mandan muchas cosas de cabina, y eso se me hace bien cool. Ah, me han mandado así de que pastelitos, de que, ajá, de que una vez me mandaron una torta, taquitos. Ah, qué chido. Me han mandado así, o sea, de que. A mí una vez me mandaron una pizza con espagueti, estaba tan bueno. No sé si estaba así de buena. Ay, era un chido. Sí, no había comido. Ah, pues, fue en ese tiempo. Ah, en ese tiempo que te dije. Y así es que, güey. Ay, qué al pedo estaba. No, man. Ya estaba fría, pero qué al pedo estaba en la pizza. Qué rico. Porque me gustó. No, una vez, yo me acordé, justo que dijiste algo así, me acordé que una vez me mandaron una lasaña. Pero, me da muy, está bien random esta historia, porque hace cuenta que yo estaba con un amigo que me ayudaba, así, algunos días, ¿no? Como que tenía invitado, o sea, como que mi invitado, pero, pero ya era compa, entonces. Es invitado que es parte del team. Sí, que es parte del team, ajá. Entonces, pues, ya en ese día estamos platicando acerca de la comida que se nos antoja de las caricaturas. Ah, sí. Y, pues, ya es que, pues, pasa muy seguido, ¿no? De que hasta, no sé, las galletas de Alicia en el País de las Maravillas o cosas así, estábamos hablando de ese tipo de cosas. Y algo dije como creo que del Garfield o no sé, de la lasaña. Y luego me mandaron un WhatsApp, ¿no? Y me dijo así como de, no, pues, no manches, a mí me, me, este, me sale muy rica la lasaña, bla, 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 ¿no? Y lo dije al aire y todo, y hasta le dije, no, pues, qué rico cuando hagas, nos trae, o sea, me traes. Pero yo lo dije, pues, como cualquier persona lo dice, ¿no? Así como que, ay, es brome, ajá. Así como que sí, sí, es parte de la conversación y ya, ¿no? Pues, no, hasta cuenta que he pasado un rato, un buen rato, y me mandaron lasaña. Y yo, mi cabeza no, no, o sea, no, ajá, no me acordaba por qué. Y luego ya, pues, dije, bueno, pues, una lasaña y no un topercito así bien hermoso. Y yo, qué raro, ¿no? O sea, y me mandaron un WhatsApp a cabina y me dijo, no, pues, cuando te dije, ¿te acuerdas que te dije que lasaña? Y yo. Ahí tienes. Ajá, yo no puede ser. Qué chido. Y ya, así, lo también me pasó. Algo así como que me mandaron un topercito a cabina, fíjate, ahora que lo pienso. ¿Ya ves? Sí. Dice que no tiene, güey. A mí mándenme algo, que sea una rayada de madre, no sé, una piedra, lo que sea, pero ve. Sí, también me mandaron un libro. Fíjate, te alimentan. Te mandan para cultivar. Sí, me mandaron ese libro esta vez. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Sí. ¿Qué otra cosa? Ah, pues, una vez también. ¿Accesorios? No, no me han mandado tantos. Ah, fíjate, fíjate, no tengo fans, no me han mandado tanto. Pero casi siempre me, como que me quieren engordar lo que me mandan conmigo. O me mandan así muchos. Ya sé, ¿no? Me mandan muchas cosas y muchos pastelitos y muchas cosas así. Por lo regular, también una vez me pasó, eso sí se me hizo bien random, me pasó una vez que en un Tecate, República, en estos conciertos, ya saben. Se ponen muy chidos. Se ponen muy cool. Bueno, el caso es que el último que fue, creo que en 2019, yo andaba de prensa. Y, pues, hay una prensa. Es que si yo andaba de pedo. Ah, no, no, no. Que pues, que pedo, ya te creas. Todos andan así, ¿verdad? Y yo bien payaso, ¿no? Este, no, andaba de prensa. Entonces, pues, me tocó, me tocó ahí estar de qué, con los artistas, ya sabes. Entonces, pues, ya estaba, estaba yo ahí y platiqué con, digo, estaba con una de las, de las locutoras de ahí, pues, nos estábamos juntas. Y nos dio un montón de hambre porque nos habíamos ido directo al Tecate de cabina, no sé qué pasó, no me acuerdo. El chiste es que nos salimos de donde estábamos, de prensa, para ir a comprar comida. Dijo, no, pues, vamos a comprar comida, no es que. Y se me acercó un chao. Y así es que, no manches, eres tan difícil. Ay, padre, qué sé qué. Pero se me acercó, así, ¿cómo te digo? Como que me dio vibra rara. Invadiendo estación. A veces es que sientes vibra rara, ¿no? Y yo, pues, bueno, o sea, aquí. Ah, muchas gracias. Te conozco de la radio. Sí, yo, ah, muchas gracias, eh, chido. Y luego caminaba y me seguía. Híjole, eso. Y yo, pues, yo, ah, y yo, pues, ya así como, soy yo, ¿es mi imaginación o no? O sea, pues, ya al principio dije, no, estoy toda, este, o sea, no manches. No te des tanto. Sí, yo dije, no te des, no te des tanto valor, o sea, igual va al mismo lado, ¿sabes? X, y yo así, no, bueno. Y ya compramos y en eso me dice mi, mi, mi la otra locutora me dice, no, pues, yo voy a ir para acá, a este puesto, porque yo voy a comprar otra cosa, ¿no? Ah, sí, no, sí, sí. Y ya lo estaba pidiendo, así que volteé, aquí está. Y luego, y me dice, sí, y me empezó a hacer plática. Y yo, ah, no, si me echó plática. Y yo, sí, pero qué raro. Y luego yo volteé a la locutora. ¿Quién me salga de aquí? Sí, yo dije, ¿qué hago? Y yo, bueno, ya, pues, así, ¿no? No, pero no me podía ir porque ya había pedido la comida, ¿estás de acuerdo? O sea, aguantarte. Ajá, entonces, pues, ya, sí, ¿no? Y bueno, me dieron la comida, y en eso lo bueno es que llegó ella, así como que le dieron comida primero. Y yo la vi así, pues, esas veces que tú la ves y dices. ¿Qué dijiste? Hola, mi amor, acabar que se fue el vato, ¿no? Sí, yo dije, qué miedo. Ya, no, pues, no, o sea, pero sí me dijo como, algo me dijo que si íbamos a no sé dónde, o sea. O sea, que te quiera llevar a ir allá. Pues no, sí, pero así como de que, oye, vente acá conmigo. Y yo, uy, y ya le dije, le dije, no, sí, déjame que me den la comida y voy. Si quieres. Te alcanzo por allá. Ajá, sí, le dije, ¿tú quieres estar en esta, en cuál de las, de los lugares? Ajá. Ah, yo te alcanzo. Arre, pues. Ajá, y le llamaron de comida y le dije a mi amiga, vámonos. Y ya corrí, sí, corrimos, hacía prensa, ya, no me salí, pero, bueno, sí, la otra vez que salí, pues, ya salía con mis amigos, así que. Ahora sí, eres con guarros. Sí, con los, ajá, con los otros locutores, porque sí dije, no, qué horror, y yo creo que es lo peor que me ha pasado. Jule, no, nos toca a mi hijo. Sí. Oye, Ani, este, pues vamos a un cortecito. Ok. Sí, para servir, bueno, al menos yo, porque pues tú sí es igual. Y continuamos, ¿te parece? Ok, va. Saludos, amigos. Continuamos. Listo. Seguimos. Claro. Eso es bien. Bueno, amigos, pues, seguimos. Este, Ani, ¿en qué Estamos, ya hasta se me olvidó porque tuvimos un muy buen descanso aquí. Un break. Un muy buen break. Este, ¿qué estamos? Ah, de los fans. Estamos hablando de los fans. De los fans random. Sí, oye, qué fuerte es eso, ¿no? Y platicábamos detrás de cámaras esa parte donde uno no sabe cómo está pasando la otra persona o qué trae en la mente, ¿no? Sí, como que es bien común de que, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy muy, como que trato de ser bonita. Esa persona con los demás. Entonces, a veces... Sí, es que es muy así y se confunden los hombres. Ajá, eso es lo que iba a decir. O sea, me pasa muy seguido que los hombres como que piensan que... Estás tirando el pedo. Ajá. Es que, mira, los hombres, me incluyo, porque muchas veces me pasa, somos muy estúpidos en esa parte, y disculpen la palabra, pero así es, somos muy estúpidos en esa parte de confundir la empatía con el... Oh, me gustas menos. O la amabilidad. Ándale, exactamente. Incluso también, a mí me toca porque yo busco ser lo más amable posible con la gente y mi mayoría de mis relaciones de trabajo, de todo, son con mujeres, que se confunda mucho de eso. O sea, no confundan la empatía con otra cosa que va más allá, ¿no? Sí, porque luego, o a veces es tu personalidad. Claro, claro. O sea, por ejemplo, yo soy así, ¿no? Soy como muy... muchos colores y... sí, ¿sabes? Sí, claro. Y, pues, soy así muy feliz con todos, o a veces con mis amigos, por ejemplo. Sí, soy muy así. Sí, soy muy así. Por ejemplo, con mis amigos, y soy muy de que... bueno, ahorita ya no tanto porque pandemia, ¿no? Pero sí llegaba y los abrazaba, como de que... ¡Ay, hola, 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 hola. Sí, pero viste como mi intención de decir... Sí, 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 claro, 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 claro. Sí, entonces... ajá, entonces, pues, claro que me pasa muy seguido que se confunden y yo... ¡Uy! Es lo peor, así como ya, en ese momento, dices tú. Y es raro. Mira, yo te voy a contar una anécdota que entre hombres es muy raro, pero, pues, con mujeres hay pasar más, y hasta ahí me la cuentas. Entonces, aquí en mi negocio, pues, como te digo, la mayoría de mis clientes, o clientas más, son mujeres, entonces, eh... tuve una clienta... ¡Ay, ya! ¡Esta está riendo, ya vea! Sí, está gracioso, porque tuve una clienta, muy buena clienta, muy amable, pero fue bien extraño porque hace algunos años, yo tengo seis años aquí, y, no sé, como a los dos años que estaba aquí, llegó y me pidió un trabajo grande para una institución, se le hizo el trabajo y todo, pues, muy amable yo con ella y todo, fui y le llevé el producto hasta su lugar y todo el show, bla, 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 entonces, vuelve a pedirme más, siempre la amabilidad, y cómo coincide que tiempo después llega, y súper amable conmigo, súper de más, de empática, de más, que estaba aquí, este... Otra persona, y luego me dice, ah, cabrón, güey, qué pedo, porque llegó, y, Dani, mi amor, y yo, ¿cómo? Pero, o sea, expresándose bien, cabrón, no, sí, mi vida, me tienes bloqueada, que no sé qué, yo, no, no tengo... Sí, la tenía bloqueada. Saludos. Sí, saludos. Era una señora ya, o sea, sin hacer menos por la edad ni nada, pero, o sea, fue bien extraño y, pues... Se siente bien de cierta manera, pero fue extraño, este... Y comentándome cosas así, y venía con otra persona más. Entonces, me hace otro pedido, pero siendo sumamente de más de empática y amable, entonces, dije, güey, pues, viene con su asistente, viene con alguien más, o algo así, pero hablándome muy cariñoso. Y luego, algún comentario que se hizo, y luego voltea y le dice, ¿verdad, mi amor? Era su esposo. No. O sea, con el que venía y siendo sumamente de más de cariñoso, igual yo lo confundí, igual yo lo vi de diferente manera, ellos a lo mejor están impuestos a eso, pero, pero fue que, o sea... ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el pedo? O sea, güey, yo veo a mi pareja, así que le hablo así a alguien, oye, oye, tranquila. Entonces te quedas como... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Exactamente, exactamente, entonces fue una experiencia llena, así que... Ah, cabrón, o sea, ¿cómo chingados que se llevan así? Y para empezar, vienes, me incomodo porque pues igual no estoy impuesto a recibir elogios así, y que sea tan empática, amable y directa con eso, pero pues delante del esposo, ¿sabes cómo? ¡Qué raro! Oye, no sé, ni siquiera te estaba pidiendo como un favor o algo así, porque ya ves que luego pasa que cuando te hablan más dúboles, es más así, te vas para pedirte un favor. Ah, sí, 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 saben aplicarla muy bien. Ajá, tú le diferencias, ¿no? Así que dices, ay, que ahorita no vienes con esas cosas. Claro, claro, pero fue así de que, güey, ¿qué pedo? O sea, entiendo que hubieras venido sola o con alguien que no fuera tu pareja, pero delante de tu pareja estarme diciendo eso, y te digo, y repito, sé que no soy el pinche gran ni nada, no, pero fue una experiencia bien extraña. Sí, pues claro. Y el rando con esos estudios así de que, güey, qué pedo. Sí, porque no te lo esperas. Sí, claro. ¿Y tú qué experiencias has tomado así, aparte de este fan que no es fan que más tiene traumado? El traumado. No sé, pues, no siento que tengo tanto. Es que, tal vez, digo que me pasa ese tipo de cosas de que yo sé hasta cuándo ya, cuando no conozco a alguien tanto, sí trato de ser como más seria. Ajá, como que más seria. ¿Pero tú puedes ser seria? Pues, en persona no tanto, quizá. Por eso pregunto. En persona no tanto, quizá. Pero es muy común de que, por ejemplo, a mí, la verdad, si me mandan mensajes por inbox, por Facebook, no los voy a contestar jamás. O sea, me choca. Ah, ahora entiendo. Me choca, me choca por Facebook. No, o sea, no puedo, odio hablar por Facebook, no sé por qué. O a veces sí tengo, o sea, tengo mis momentos en los que estoy a lo mejor aburrido o lo que sea, y si les contesto, no de qué, hola, hola, y ya. Pero hay veces que no, o sea, de verdad, me puedes mandar cuarenta mil mensajes por Facebook y no les voy a contestar. Pero, este... Voy entendiendo el contexto de la historia. ¡Hola! Es que tal vez lo pasaste. ¿Qué está pasando? Sí, que es horrible. Es que hasta tú te acordaste, hasta tú te acordaste. Sorry, pero pues sí, ajá. O sea, en ese sentido sí soy bien como seria de que no hablo tanto con las personas. O sea, o soy muy común de que no es en mala onda, pero dejan vista a las personas. O sea, se me olvida y eso. La verdad es que yo soy más en persona, o sea, eso es chida en persona. Considérame, considero una persona chida. Sí, sí, a toda madre. De hecho, es primera vez que nos vemos y sí, o sea. Pero ya como en mensajes, como que a veces traigo humor, a veces sí te voy a contestar, a veces no, la neta. Y me pasa muy seguido que me tratan de mandar así un chorro mensajes de hola, no sé qué. Una vez que me mandaron así cosas bien raras de que una de esas veces que estaba yo aburrida y yo le contesté, ¿no? Hola, hola. Y luego empecé de que, no, es que está súper bonito, le hablaba un montón de elogios, ¿no? Súper, súper así intensos. Y luego, me encantaría que fueras el amor de mi vida o algo así. Y yo, no te conozco, me acabo de decir hola nomás. Es decir, que le dije, ahorita no, gracias, joven, a la próxima. A la siguiente. A la siguiente, a la próxima, a la vuelta. Y no, sí, o sea. O sea, que fans, ya saben, así no se le van a ganar, ¿eh? Así no. Mejor cáiganle directamente allá. Llévenle rosas. Perdón, chocolates, ¿qué más te gusta? Chocolates, casi siempre lo dulce, mira, 10 de 10. Entonces, ya saben, ¿eh? Flores de chocolate. Por eso me mandan papelitos y me quejo. Mándele tortas de chocolate, flores de chocolate, tacos de tripitas de chocolate. Ay, no, de tripitas no, qué asco. De chocolate. Ah, bueno, de chocolate. Sí, 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 como si fueran tripitas, pero de chocolate. O taquitos al pastor también se van a ganar. De chocolate. ¿También? Qué buena combinación, ¿no? Bueno, yo no como chocolate, yo soy alérgico. ¿Es en serio? Soy alérgico al chocolate. Y no conocí a nadie que fuera alérgico al chocolate. Soy alérgico al chocolate. Yo lo probé hasta los, creo, cuatro años. Fue mi gusto, porque sí me gustaba mucho. A partir de los cuatro, es que no recuerdo si son cuatro o cinco años, ha sido mi calvario. Ahora, es que, ¿sabes que actualmente no soy una persona que me guste mucho lo dulce? Y el olor del chocolate se me hace un olor sumamente empalagoso. Yo creo que por esta situación de ahorita, sí, pero no es de que diga, güey, no mames, no puedo comer chocolate. No, no, o sea, no, no es algo que me llame. Me dice, güey, de lo que te estás perdiendo, lo creo. Mi hermana, Violeta, que le mando un saludo, si es que llega a ver este video, me la cagaba un chingo por eso. Por lo mismo. Es que es estúpido mental, y que no sé qué, y que no es así, y que la chingada. Ya intenté comer chocolate, bueno, no comer, fumarme un puro de chocolate. Y no mames, la que como me fue, se me empezó a cerrar. Es que con el chocolate, lo que pasa es que por el olor del chocolate café, el chocolate blanco sí me lo puedo comer. Es que no es chocolate. Yo no sabía, pero luego lo probé, me atreví a probarlo, y güey, está bien rico, y sí me gusta. Pero el chocolate café, lo que pasa es que cuando lo huelo, me empieza a dar comezón aquí en la garganta. ¿Y se te cierra? Al darme comezón, se me cierra y dejo de respirar. Ay, no. Sí, de niño, cuando me empezó a pasar eso, tuve como cinco veces que me internaron, que ya a punto de morir sin poder respirar, que me ponía morado, verde y todos colores. No manches, qué horror. Sí, exacto. Entonces, pues el chocolate cancelado conmigo. Y si te caigo gordo, pues mándame un chocolate y te vas a valer madre. Dímelo, regálame. Ah, pues sí. Díete de día. Ándale, mira, ya ves, ahí está ya la cadenita. Oye, no, y lo yo que, de verdad, soy súper adicta, yo creo que a los chocolates. ¿Meta? Sí, o sea, todos los días me tengo que comer mínimo un chocolate. O sea, puede ser de lo que sea, así que... En mi casa, siempre va a haber chocolates. Te voy a decir algo, a mí me gusta regalar chocolates. Lo más raro de todo esto, a mí me gusta regalar chocolates. Yo soy divorciado a mi exesposa y a varias parejas que he tenido. Este, me gusta mucho regalar chocolates. Yo me acuerdo mucho, o sea, que, por ejemplo, en Navidad, es de que iba a comprarles chocolates gourmet trufas y todo ese tema. Así, cabrón. A mi hija, que le mando un saludo. Me acuerdo que en una de las Navidadas le regalé un osito hecho de puro chocolate. No. A su mamá esa vez le llevé como un kilo de chocolates de trufas de no sé qué chingados, con no sé qué chingados, con no sé qué madres y la chingada. Y aguantándome el olor, porque no me hagas esto. Para mí, llevarlo en el carro. El cubrebocion. No, no, pues en ese tiempo no se usaba, pero iba con ventana abierta, como veis Ventura acá, así ibas de cuenta. Pero sí, soy muy de regalar chocolates. Digo, güey, qué pendejo, no mames. O sea, número uno, si vas a ligarte a una chava, si vas a quedar con una chava, el regalarle un chocolate, para cualquier mortal como tú y como yo. Pero para cualquier hombre, igual y que chido, porque le gusta, el detallito, es lindo, es dulce, igual y un besito se sienta sabroso. Pero güey, me regalarle un chocolate. Tú te mueres, literal. No, esa, yo me muero, sí, sí. No, manches. Qué pendejo en esa parte, ¿no? Pero pues es que, no sé. Pues soy muy cursa y detallista en ese aspecto. Ah, es por eso. Porque, ¿qué piensas cuando vas a un regalo? Pues dices, no, pues es que le voy a buscar algo así bonito. La mayoría de la gente piensa y dice que regalas para recibir algo cambio. Yo no. Antes creía que sí, pero ahora, hoy, entiendo que no. Ya te das cuenta que no. No, no, yo regalo porque me gusta regalar. Nada más. Y de hecho a mí, sabes escuchar pendejo, güey. Y no, no, no escuchen esto bien. Qué bueno que lo dices tú. No es de que me guste que me regalen. O sea, muchas veces sí que me regalen y... ¿Por qué me estás regalando? Te sientes incómodo. Sí, me siento invadido. Es extraño. Yo estoy más impuesto a regalar que me regalen. Y es raro, eso sí se me hace bien raro. Sí. Porque creo que, bueno, no sé si es algo muy de hombres, ¿no? También puede ser. Porque he visto... No, no, porque... Pero he visto que, por ejemplo, si le regalas algo así como de que una flor a un hombre, se cae como... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Viste? ¿Te has pensado? No, no, sí me ha pasado. ¿Por qué te quedas de qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahora tengo una conexión muy cabrona. De amigos panas cabrón. Y una vez me habló él para decirme... Güey, ¿cómo estás? Y la chingada... Duramos un chingo de tiempo sin vernos. Un chingo de tiempo siempre. Y cuando nos vemos, nos vemos así como que cuatro o cinco veces y luego pasan años sin vernos. Entonces, entre ese tiempo que nos estamos viendo, me dice, güey, es que nada más te hablaba para decirte, güey, que te quiero un chingo, güey, te amo, carnal. Güey, o sea, es muy raro que un hombre se le diga... Pero eres mi amigo, güey, y neta, chingón y así, yo... Ah, cabrón, eso primero dije... Ah, pinche puto. ¿Perdón? Pero sí, sí fue así mi primera pendejada de esa. Pero que un carnal te diga eso y te valora así es... Güey, qué alpedísimo. Sí. Si no estás impuesto que una mujer te diga mucho menos un hombre, ¿no? O sea, mucho menos una persona de tu mismo sexo, más bien. Entonces, fue así que, ¡ay, güey, qué pedo! Pero luego ya empiezas a aprender y a entender a recibir eso y está muy chido. Sí, y es diferente también, entonces... Claro. Ay, acepto, como dije yo ahorita, acepto. Me caso contigo. Sí. El anillo, por favor. Dame el anillo, escucha el burero. Pues mira, ¿ya cada quien? Ya sé, cada quien es un punto. Mira, yo no te juzgo. Cada quien que se meta lo que quiera por donde quiera. Mira, yo confía. Mira, en este lugar, espacio, nadie te va a juzgar. Es para cualquier mortal como tú, como yo. Tal cual. Exactamente. Sí, pero sí, ¿qué experiencias pasan con todo este tipo de cosas? Sí, definitivamente. Yo siento que también pasa mucho cuando estás, o sea, como trabajando para la gente, digamos. Creo que a ti te puede pasar mucho más. Como prestador de servicios. Porque a mí, por ejemplo, no me pasa tanto, siento yo, porque estoy en cabina. O sea, no estoy como tal, así con la gente que, ay, hola, hola, hola. No, sí, a mí sí. O sea, ajá. Por este negocio sí es. Ajá, es mucho más como... Y tengo mucho problema por eso, ¿eh? Soy muy tonto con eso todavía. Tengo seis años con este negocio. Llevo como quince años dedicándome a las ventas bien, así de lleno. Pero sí, soy muy tonto. Todavía no ha terminado de aprender en eso. Y me dicen, güey, no pases de la raya de lo que es un negocio, una empresa, a somos amigos. Sí, porque es diferente. Y eso me meten pedos de un cabrón. Sí, a mí, pues no me ha pasado tan así, pero sí me ha pasado cosas como de que estoy en un control remoto. Pues un control remoto, pues es estar en un lugar, hablando. Ay, yo pensé que se metía dentro de un control. Y dije, güey, ¿cómo cabes? Está chaparrita. Ay, está bien que sí, pero nada. Oye, no, este, pues sí, ir a lugares y estar hablando, ¿no? Me acuerdo que esa vez estaba en Telcel y estaba ahí platicando. ¿Qué no? ¿Puedes las promociones? ¿Qué tenemos para ti? ¿Llalala? ¿Tú vento para acá? ¿Te la vuelta? Estaba ahí en el centro. Entonces, pues ya, sí, estaba arriba y ya ves que tienes que subir eso. Yo estaba allá arriba. Entonces duré toda una hora ahí hablando. Ya, pues, había terminado la hora del control. Y dije, bueno, vámonos. Y bajé y en eso que bajo, y estaba el que va conmigo a controles, que es el que se encarga de poner la bocina y la verdad, ¿no? Y luego me dice el chavo, oye, este, hay un chavo ahí que me preguntó por ti. Está buscando a Ani, pues ya le dije que tú estás arriba y, pero me dice, pero vino desde la primera intervención y pues está ahí esperando. Y yo, qué raro, ¿no? Qué curioso. Pero, oye, está muy raro, o sea, como que, qué extraño. Y ya, pues ya, pues pasa y no me dice, ay, no manches, Ani, no sé qué. Y yo, hola, ajá, sí, hola. Y dice, es que no escuché, he estado por aquí, tenía que, y empezó a hablar bien rápido. O sea, si yo hablo rápido. Hola, hola. Ajá, si yo hablo rápido, él empezó a hablar, pero rapísimo. Así que, bla, 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 bla. Pero como que estaba muy nervioso. ¿Sabes? Cuando, y así, porque así, ah, pero así, así. Y luego yo. Y yo así de que. Sí, claro, muy bien. Sí, yo, ay, gracias. Este, no, pues gracias por venir. Y yo, no, es que hablo contigo todos los días y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ah, sí, qué padre, ah, con que eres tú, ah, no, pues qué chido, ¿no? Que no sé, por fin. Sí, yo, qué, un manche cero. Ay, qué bonito, que por fin, no sé qué. Y es una de las personas que me habla siempre. Pero me manda muchas cosas, o sea, me habla toda su vida. Y yo no lo conocía. ¿Sí me explico? O sea, creía que ya conocías toda su vida. O sea, con todo lo que te manda. Sí, como que pensaba que yo, que éramos muy amigos. O sea, porque llegó así de que abrazándome. O sea, yo llegué y lo dijo, ah, ni, y lo me abrazó. Ay, no, así, como si fuéramos súper amigos de toda la vida. ¿Y qué sentiste con eso? Pues, no sé, como que al principio sentí muy chido porque dije, no manches, o sea, vino hasta acá. O sea, se quedó toda la hora para conocerme o para verme, no sé. Y después dije como, sentí muy raro, así como que, oye, es que eres un extraño para mí. O sea, yo sé que te sientes muy... Claro, porque es que es diferente de aquí para allá. Ajá, o sea, así como que yo sé que tú sientes la confianza de contarme cosas. De que me escuchas todos los días, pero yo a ti no. O sea, yo no te conozco. Yo no sé quién eres. No te sigo en redes sociales. A lo mejor él sí me sigue en redes sociales, yo no. ¿Sabes cómo? Claro. Entonces, pues, sí, era muy raro, así como que muy, muy raro. Y así como también me abrazaba y lo, ay, una selfie. Y lo yo, pues, ajá, sí, una selfie. Sí, pero sentía muy, muy cómodo, así como que raro. Y lo ya, pues, hasta que se fue, dije yo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué pedo con esto? Ajá. Y ya cuando llegué a Karina justo me mandó un WhatsApp, así. Me mandó una foto, la foto que tenía conmigo. No, me encantó conocerte, por fin, que no sé qué, bla, 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 así. Y yo como, guau, sí, así, guau, y dije. Creo, por lo que me estás diciendo, que te emocionaste más tú que él, ¿verdad? Probablemente. Después de, después de, después de. Después de, ya como que ya me dijo, ajá, dije, guau, o sea, guau. Y luego todavía me servizó más bonito porque me lo mandó a mí, pero arriba ya se lo había mandado a Mariana, por ejemplo, que es la que está antes que yo. Entonces, qué gracioso que le contó, o sea, así como, no manches, veanle a quien me acabo de encontrar y le mandó la foto que estaba conmigo, o sea, como que así, sumiéndole a todos que. Y yo. Eso es un orgullo, ¿no? Ah, qué bonito. Y también me pasó hace poquito algo así de que, este, ah, pues está regalando los jugos estos, no sé si te puedo decir. Adelante. Ya, bueno. Los sabrosones, los de la cruda. Sí, estaba regalando los juguitos, ¿no? Y luego, pues llegó también un señor, un señor, este, llegó un señor. Y luego me dice, ¿Quién es Ani? Así. Y luego yo, pues trae a mi playera ex, a naranja, ¿no? O sea, súper fosfo. ¡Hola! Sí. Y luego dice, ¿Quién es Ani? Y luego, ahí eres tú. Y luego yo, sí, soy yo. Y luego ya, me dijo, ay, no manches, es que fui a recoger a mis hijas de la escuela y veníamos escuchando, me dijeron mis hijas que viniéramos. Yo no sabía qué tenía que hacer, yo no tengo idea de qué tengo que hacer, qué pasó. No, no. Le digo, estamos regalando, o sea, te. Y luego ya, que, ay, no manches. Y luego ya se bajaron las niñas de aquí. Y pudimos tomarnos una foto, yo no sé qué, yo. ¿Qué se siente? No manches. Sí, por eso te digo muchas veces, o sea, no entendemos lo que causamos de aquí para allá. Pero mucho más allá de eso, la satisfacción que llega después de, de esa satisfacción que está de aquel lado. Sí. Cuando tú llegas a tu lugar, cuando tú lo entiendes o lo captas, ¿no? Cuando cachas todo eso, es, güey, lo que estoy causando, lo que estoy haciendo sentir a una persona sin darme cuenta. Sí, ya cuando, ya cuando respira, ¿no? Ya cuando está así, lo digo, no manches que me pasó esto, que me acaba de pasar esto. Exactamente. Sí, guau. Pero qué chido, ¿no? Sí, se siente muy cool. Y luego, por ejemplo, esa, bueno, ese, ese señor, yo no, o sea, yo como que no tenía idea de su existencia, ¿me explico? Claro. Y cuando llegué a cabina, me mandó un mensaje también, me dijo de que, no, nos da muchísimo gusto conocerte y así. Y vi, o sea, vi el, el, el WhatsApp, y vi la foto de WhatsApp y dije, o sea, ya me había, o sea, ya habíamos platicado en WhatsApp de ahí, ¿sabes? Como de cabina, o sea, yo lo reconocí, dije, qué raro, o sea, y ya lo subí, si yo le había regalado, creo que vueltos de cine o algo así, de que se había ganado, pero yo no tenía ni idea de su existencia, ¿sabes? ¿Sí lo explico? Entonces era, es muy chido porque digo, no manches, no fue en ese momento, es así real, sí me seguía, sí me escuchaba desde antes. Claro, pues en realidad era un seguidor tuyo, es lo que decimos de que, pues, no, no captamos o no cachamos este, pues, lo que causamos. Sí. Qué chido, ¿verdad? Sí, no manches, tú un culo. O sea, y por lo que me estás transmitiendo, por lo que me estás diciendo, pues, te apasiona un chingo esto que haces. Sí, definitivamente, me gusta muchísimo. Si le pudieras poner nombre en una sola palabra a este sentimiento que me estás expresando o tratando de expresar, ¿qué palabra sería? Ay, no sé. Pues yo creo que sería amor. O sea, no hay otra palabra. Porque realmente, o sea, de mis lugares favoritos en la historia, en la vida, es estar en cabina. O estar detrás del micrófono. Bueno, me encanta, o sea, yo pensaba que, pues, sí te conté, ¿no? Ahorita pensaba que ni al caso, pero ya últimamente digo, o sea, no, no tomo vacaciones en todos los años que llevo ahí porque me encanta, o sea, me encanta, fascino estar ahí. Disfruto muchísimo. He pasado momentos así como difíciles, pero aún así me gusta estar ahí. He pasado cosas así como de esas veces que hasta tienes que disimular porque ya sabes que en radio siempre tienes que ser súper alegre y positiva. Sí, claro, es lo que platicamos ahorita. Sí, entonces no manches. Oye, una vez. Ay, 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 voy a pasar. No, no, no. Una vez me pasó. Antes, es para ti. Este, que ni batallo para hablar decíamos. Este, ah, pues también una vez justo iba empezando por ahí en el programa. Y, pues, me acuerdo perfecto porque fue un sábado. Los sábados estoy temprano. ¿No te he escuchado los sábados de qué hora se crea este sábado? De 10 a 1. ¿De 10 a 1? Sí, tempranito. Y bueno, pues ya estaba el sábado y me acuerdo perfecto porque, pues, no, este, mi exnovio terminó conmigo ese día, en ese momento, y está en cabina. ¿Quién es el pendejo? ¡No! ¿Qué te pasa? O sea, diría a mi sobrino, ¿tienes caguatitos en la careza? Ya sé, poquitos sentidos comunes. Sí, ve, oye. No, pues imagínate, o sea, fue, me acuerdo perfecto porque, te juro que, pues, eran las primeras veces que yo tenía el micrófono, o sea, que estaba ahí. Entonces, no manches, o sea, sentía inhorrible. Y luego fue por mensaje, por mensaje de Whats. Peor tontito. Hombre, somos, insisto, y disculpen, somos tan pendios como en hacer tantas cosas, o cómo se te ocurre. Sí, bueno, fue por mensaje, entonces fue como de que mensaje y lo yo, ¿ok? Este, puse canción, me acuerdo que puse canción, y puse el corte, puse canción, y luego se cuenta que la cabina es de vidrio, o sea, todos nos ven, o sea, todos pasas y te ven, Claro. Entonces, pues me fui al baño, y me fui al baño, lloré, así un chorro, puse la hora exacta, o sea, vi la hora de la que se acababa la canción, lloré, y lo vio. Y otra vez. Con los ojos de rana ahí. Sí, y otra vez, sí, cabínelo. ¿Qué onda? Estoy de regreso para acá en XFM 100.9, y así. Espero que lo estés pasando súper bien. Así como yo. Sí, súper bien, en este sabadito, precioso, y que no sé qué, y así, ¿no? Y, pero, yo me sentía horrible, ¿sabes de acuerdo? Y así, duré como una hora, así de que, muy, muy mal. Entonces, pues son cosas que tú dices, ¿cómo, cómo demonios haces eso? Entonces, no sé, pero, pues es porque. Es ser profesional. Es parte de. Exactamente. Oye, Ani, ya para irnos al cierre, vamos a nuestro último corte. Y pues regresamos para, ya para el cierre, ¿no? Para las experiencias de la gente. Muy bien. Carnales, volvemos. Saludcita, Ani. Vamos a tomar otro pochito, y volvemos. Tengo la parida. Tengo que seguir. Ya se quiere ir de parida para allá. Ya no es enfiestada. No, no, ando bien al 100. Al 100.9. Ah, no, no, el comercial, a todo lo que da. Al pedo. ¿Me entendiste? Sí, claro, claro, claro. Creo que los demás también. Oye, entonces, ¿estamos hablando que se desnudaron la fiesta, y luego? Sí, y luego. No, no, no es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Oye, Ani, pues, después de todas estas experiencias que has pasado, y situaciones, ¿no? O sea, nos contabas ahorita algo bien fuerte, que pues tuve que salir la casta bien cabrón, y pues detrás de cámaras te platiqué yo también una experiencia. Es, pues, que entra el amor a, ahora sí como dicen luego, el amor al arte, ¿no? El amor al trabajo, el amor a lo que haces, y siempre nuestra mejor cara, ¿no? Para transmitirle a la gente. Sí, definitivamente, y más porque, bueno, al menos, yo sé que muchas de las personas que me pueden escuchar, por ejemplo, que estén en su carro o algo así, ¿no? Me imagino a la persona que pueda escucharme, ¿no? Y digo, ay, va saliendo de trabajar, porque pues mi programa es en la tarde. Entonces, va saliendo de trabajar, y lo, ay, ya vas así de... Hora de cambio, rodín. Sí, sí, entonces ya es como que de mal humor, y vas pensando, ay, es que tengo que ir a la casa a comer, y es que no, así, como muchas cosas. Entonces, digo, ¿para qué todavía yo dar... Recargarlo de eso. De toda la mala vibra, entonces, pues, qué mejor que yo llegar y decirle, ay, tú puedes con todo, tú puedes con todo eso que te está molestando en estos momentos, y vámonos a bailar y a perrear hasta el inframundo. Y ya la canción de J Balin hasta abajo, ¿no? Entonces... Sí, perrear hasta abajo. Sí, 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 estar inframundo. Entonces... ¿Te gusta mucho bailar? Más o menos, no tanto. ¿Eres buena bailando? No, la neta no. O sea... Yo soy una basura. Yo es como que nada, sí, siento el ritmo y ya, ¿sabes? Pero así como buena... No, no, o sea, yo... Sí, cuando dicen que tienes dos pies izquierdos, yo tengo como diez pies izquierdos, o sea, yo soy una basura bailando, o sea, yo no sé bailar, o sea, por más... Y muchas veces yo sé que me han dicho así como que... Bailas bien, o sea, no te olvides. Es de que... Sí, pendejo. ¿Sabes cómo se hace que soy? Estoy hecho para bailar. No, es lo mío. Entonces, la canción, el compás más sencillo, simple que quieras que lleve, me tropiezo. No, ¿sabes a mí qué me pasa? Que soy karateka. Entonces, entonces, soy muy brusca, o sea, para como... Sí, ¿sabes? Sí, sí. Ya, 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 tranquila, tranquila. Para que es un tipo de movimiento, soy muy brusca, entonces a veces batallo para bailar, porque... Te aventas una cata. Sí, 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 cabrón. Oye, Ani, qué placer tenerte aquí, qué chido. Siempre les pido a mis invitados que ya para el cierre, que pues ya estamos en el cierre, ya pasamos los 50 minutos, este... Me gustaría que le des un consejo a la gente, ya sea de emprendimiento, ya sea de alguna experiencia de vida, o algo bueno que les marque y les deje a ellos. Ay, un consejo, yo creo que hagan lo que quieran, pero que lo hagan de corazón, y que siempre traten de cumplir sus sueños, que nunca es tarde para cumplir todo, cualquier sueño que tengas, y que pues sobre todo que lo hagas de corazón, porque siempre se te va a regresar multiplicado, entonces todo, 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 hazlo de corazón. Pues ya lo escucharon, es una chica que tiene una voz fenomenal, muy chida, me encanta tu voz, te lo dije desde el inicio, qué chido, le transmitas demasiado a la gente. Ani, cuéntanos, ya dijiste que eras locutora de radio, que estás en Exe y todo, pero en tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Pues para que vean, o sea, ¿qué es lo que haces? Eh, facilísimo, fácil y sencillo, me puedes seguir por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, incluso, me pueden encontrar como Ani Sepúlveda, Ani con doble N y E Sepúlveda. Excelente, pues, Ani, qué placer haberte tenido, lo disfruté un chorro, eres la primera invitada, que toma poquito, pero muy chido, la verdad, te agradezco cualquier forma, brindemos con un... No, no, no necesitamos, no, 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 si le damos más, no mames, nos aventamos un podcast de cuatro o cinco horas, muy chido. Fácil, fácil. Sí, 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 yo lo sé, si bien me dijiste, no, así, así, vamos a agarrarnos, como dije yo, a moco tendido, que no sé por qué esa frase. Llorando. Ya sé, ¿verdad? O sea, ay, cierto, no es para eso, no me ha quedado en cuenta. Pero bueno, Ani, en verdad, muchas gracias por haber estado aquí, fue un placer, me gustaría ya que volvamos a repetir este, otro capítulo, que hiciéramos algo más. Claro, cuando quieras. Porque, pues, sería chido la química, ¿no?, de estar charlando y voy a ir a algún otro lado, y ya estamos planeando en otros escenarios hacer algo más, ya estoy ahí en pláticas con varias personitas, donde se puede poner más sabrosa la plática, donde podemos invitar a gente del público, o sea, ya hacerlo al público, para que la gente se jale, que vengan a tus seguidores y platiquen anécdotas con Ani, qué señor, ¿no?, que se ponga más sabroso el pelo, ¿no?, sería muy chido. Sí, sí, ya estamos en pláticas con eso. Y pues bueno, amigos, ya saben, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya las cambié, ahora sí, ya se me quitó esa parte de emprendedor, me pueden seguir en todas mis redes sociales, ahora sí, de diferentes maneras, como Dani Dávila TV, ya lo pusimos en Facebook, en YouTube también, en Instagram también estamos así, y en TikTok, todavía sigo saliendo como Dani Dávila Emprendedor, todavía no me permiten cambiarlo, pero amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este capítulo. Ani, muchas gracias. No, a ti por invitarme, ya sabes. Pues, fue un placer, un súper capítulo, mucha risa, mucho de todo. ¡Chismecitos! ¡Chismecitos, como dices tú, amigos! Nos vemos en un siguiente video. ¡Bye, bye! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Chismecitos, como dices! ¡Chismecitos, como dices! ¡Argabodo! ¡Están breании! ¡Gracias!